¡Vamos! ¡Duro! ¡Diez! ¡Oce! ¿Cómo está todo? Todo cool ¡Cool! 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 Ahora que dicen cool, tengo un montón de ropa en remojo Tengo que restregar la ropa de mamá Las líquidas, las medias y la ropa interior Me voy Voy a lavar El nuevo Diamantes Cool Es increíble lo que va a lograr con su hijo Diamantes Cool ¡Piensa cool! ¡Piensa en limpieza! ¡Cool! ¡Cool!